Estábamos viendo esta movilización tras el fallo a la señora Janine Áñez. ¿Cómo se percibe desde la mirada diplomática, desde el mundo internacional, esto que está pasando en Bolivia? ¿O Bolivia no existe y Bolivia no aparece y no está en la agenda de los temas políticos en los Estados Unidos? Es evidente que Bolivia no está en la agenda, ¿no? Es, por ejemplo, muy sintomático que la ausencia del presidente Arce en la cumbre de Los Ángeles fue tan irrelevante que no salió en ninguna noticia. Se hablaba así de la ausencia de López Obrador, pero nadie mencionó a Bolivia. O sea, nadie se dio cuenta de esa postura ideológica de defensa de las dictaduras de la región. Yo creo que no tuvo ningún efecto. En el caso de la expresidenta Áñez, sí se está viendo una preocupación creciente, yo diría. Está en los grandes periódicos esta noticia. Hay una resolución de un grupo de senadores, de bipartidarios del Partido Demócrata y Republicano, reclamando por lo que claramente se dan cuenta mucha gente de lo que es una decisión no solo arbitraria, sino del problema central que hay en Bolivia, que lo ha señalado la propia GIEI, lo ha señalado el relator de las Naciones Unidas, y lo ha señalado también con mucha claridad Human Rights Watch. Y es que en Bolivia no existe una justicia independiente. No hay... La justicia se ha convertido en un instrumento de represión. Estamos aprendiendo de Venezuela y del Nicaragua a utilizar la justicia para perseguir a la gente. Y ese sí es un tema muy grave. Afecta al Estado de Derecho, afecta a la democracia y afecta a la visión que hay del país en el exterior. Esto le está haciendo mucho daño porque ya las garantías elementales que hay para las personas y empresas no existen. Hemos visto la calidad de los jueces que tenemos, la subordinación de estos al gobierno. ¿Quién va a invertir en estos momentos en un país donde ven que hasta se pueden fabricar delitos, se puede violar la propia Constitución y salen y aprueban resoluciones o sentencias como la de Añez, que son totalmente violatorias de nuestras leyes, la Constitución y los convenios internacionales? Entonces, este tema va a empezar a preocupar, va a empezar a preocupar tanto en Estados Unidos como en Europa porque al fin y al cabo los europeos han estado de garantes de ese acuerdo de transición democrática en 2019. Ahora bien, Jaime, yo le pregunto y ya lo he escuchado usted hablar sobre el tema, pero quisiera que nos apunte con precisión esto. ¿Cuánto puede confiar estos países que están en estos momentos con problemas, o ciudadanos como venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, que tienen una mirada distinta? Confiar, decía, en organismos internacionales, porque parece que todo ha captado la izquierda internacional y que estas grandes instituciones están copadas por el manejo precisamente de esta izquierda, este socialismo internacional, que cualquier queja va a quedar simplemente en el cesto de la basura y no va a pasar nada. ¿Es así o es una especulación que se está hablando sobre esto? No, es muy cierto. Lamentablemente, en los últimos años, las organizaciones de defensa de los derechos de Naciones Unidas y de la OEA, como la CH, han estado manejadas por activistas de una clara posición ideológica. Es decir, han deteriorado el sistema de defensa, el sistema interamericano de defensa de los derechos, introduciendo el tema ideológico. Entonces, han tenido un doble estándar para tratar los derechos humanos cuando se trata de gobiernos de izquierda o populistas y otra visión cuando se trata de gobiernos democráticos. Y esto es muy lamentable. Hemos visto que el señor Abrao, el exsecretario de la Comisión, es ahora, lo pueden ver en Twitter, un activista defensor de Evo Morales y de todas las dictaduras de la región. También hay comisionados que responden a la agenda de sus propios países. Entonces, yo tengo todavía confianza que la CIDH se va a despertar y va a empezar a tomar conciencia de que tienen que cambiar su actitud. Lo que ha pasado con Janine Áñez es una llamada a atención. Si la CIDH no reacciona, si las Naciones Unidas y el alto comisionado no reaccionan ante la obviedad de estas violaciones, es decir, el listado de violaciones, en este caso de irregularidades, las declaraciones de Evo Morales afirmando que ellos han decidido este juicio sustituyéndose a la justicia porque no tenían los votos en el Congreso. Todo esto, desde afuera, muestra una anomia jurídica muy complicada y muy peligrosa. Y así como la CIDH se ha dado la vuelta con el caso de Nicaragua y ahora la condenan, yo creo que va a suceder eso porque no hacerlo significaría un prestigio total. Y yo no creo que estén dispuestos a rifar el prestigio del sistema interamericano de derechos humanos dejando pasar el caso que obviamente es paradigmático de la falta de Estado de Derecho en Bolivia. La sentencia de Janine Áñez de 10 años y la declaración política que dicen ahora vamos por los otros actores políticos que participaron en el supuesto golpe de Estado que llama en este caso el oficialismo, ¿obedece al plan del ALBA? Ahora vienen por analistas, por periodistas para ser detenidos y silenciar a quien piense diferente, hable diferente o escuche a otras voces diferentes. Es así, esto va escalando. Este, nadie duda, en América Latina es un diseño cubano porque ni siquiera es original esta forma de utilizar la represión y deshacerse de tus adversarios a través de la justicia. Es algo que ya lo pensaron mucho en Cuba, que es utilizar la popularidad de ciertos dirigentes como ha sido Morales o Chávez para dar las elecciones, desmontar la democracia y tomar los poderes de todo para nunca más irse. Estamos viendo que la lógica se ha dado en Venezuela. Primero se toma el poder judicial y sobre todo el ejemplo más claro es Nicaragua. Se toma el poder judicial, se empieza a reprimir y a perseguir a todos los opositores y cuando no hay reacciones ni internas ni externas, se da el paso siguiente que ha sido el de detener a todos, no a uno, a todos los candidatos a la presidencia opositores a Ortega. Todos están presos y sentenciados en juicios que han sido una farsa jurídica. En Cuba, el poder judicial siempre ha sido un brazo del Partido Comunista Cubano. Acaban de condenar apenas de 3 a 10, a 20 años a 3 personas por salir a protestar en julio del año pasado pacíficamente. Todos aquellos que no pudieron salir han sido condenados y lo mismo pasa en Venezuela. Entonces, esa lógica se está aplicando en Bolivia. Hoy día, Esjamín y Áñez han demostrado que pueden manipular la justicia, pueden condenar a alguien sin tener cargos ni argumentos jurídicos. Un tribunal que no tenía ni jurisdicción ni competencia la ha condenado, lo cual es nulo de pleno derecho. Pero al haber hecho esto, han hecho un test de que no se pueden salir con este tipo de actitudes. Yo creo que el siguiente paso va a ser perseguir a los líderes políticos, posteriormente a la prensa, porque la prensa independiente es el gran enemigo de las dictaduras latinoamericanas. Es el último eslabón de libertad y de refugio de la verdad, porque los canales oficiales, toda la estructura oficial se ha dedicado a las falsas narrativas, a tergiversar la verdad, a recrear la historia. Y lo más incómodo que hay para el poder en este momento es la prensa independiente. No me quepa ninguna duda que van a ser, luego de los líderes políticos que ya están amenazados, van a ser los medios de comunicación y los pensadores independientes las próximas víctimas de un sistema judicial con jueces descalificados, capaces de condenar por cualquier cosa o de firmar sentencias que son escritas en otros lugares para condenar y hacer de esta persecución como si fuera un proceso judicial.